El tribunal de sentencia conformado por los magistrados Agapito Núñez, Karina Bontuplin y Guido Marecos condenó a 27 años de prisión a Antonino Benítez por haber matado de 16 puñaladas a su esposa Lorenza Báez en aquel momento de 46 años. En esa oportunidad el señor Antonino Benítez de 16 puñaladas asesinó a su esposa. ¿En esa época todavía no se tenía las tribunas de feminicidio? No, no todavía. Fue antes de la entrada de vigencia de la ley de feminicidio. ¿La pena que se solicitó el Ministerio Público? Y conforme a las probanzas, las pruebas documentales, testificales y las periciales en aquella época que realizamos solicitamos 30 años de pena penitenciaria, lo cual el tribunal de sentencia valoró algunos puntos positivos a favor del condenado, lo cual derivó en la sanción de 27 años de pena. Realizamos varias diligencias testificales, periciales y la más importante, la que el tribunal valoró, fue la declaración del menor testigo presencial del hecho a través de la Cámara GESA. El hecho había ocurrido el 7 de diciembre de 2015 en el asentamiento La Preferida, del distrito de Santa Rosa de la Guaragüe, departamento de San Pedro. ¡Gracias!